Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio en rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti